¡Suscríbete al canal! 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 vamos a morir, what the fuck dan, hide me this hasn't happened before come on, attack me at least try to fight that comes for you how does it feel to bleed? aca esa puta uff, me hizo verga thanks for the help bd1, over here oh, okay what did we find? oh that's an excellent find it will need my personal evaluation that mighty another one? where did I get? oh i have no 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 that's it it has no i have no i have no i can't empuje cal puede empujar el grupo de enemigos y desestabilizar los más grandes cal recobre más fuerza de otro enemigo cuando impacta un enemigo que lo bloquee eso puede estar bien así de hecho voy a comprar esto y y y y y y y y y Ah, bueno, ok. Está bien, está bien. Moriste, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. 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 ¡Vámonos! Acá vuelvo a la nave, perfecto. Cal, we've got a walker firing on us, and our weapons are down. Is that him? Tell him he better get his butt. Hold on, I'm on my way. What? Speed 1, step. Aga esa boda. No hay nada por acá, no todo esto No aparece Siento que me estoy dejando algún cofre o algo ¿Ahora el mapa? Corre como medio que raro el personaje Reforme You got some real moves on you Just tell me that this visit wasn't for nothing I found the tomb of the Zeppo Sage They definitely used the Force An advanced civilization of Force wielders who mysteriously vanished No wonder Master Cordova became so obsessed with them What else did you find? Before they disappeared, the Zeppo journeyed to the planet Kashyyyk Oh Cordova had a Wookiee friend named Tarful Maybe we can find him Kashyyyk, look, things are really bad down there The Empire is muscling in on those Wookiees big time So we better get ready for a fight Oh 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 I know you said it could be overwhelming I haven't gotten myself killed yet Rather not talk about it Yeah, well I understand More than you realize Why'd you choose to stop using the Force? When the Purge started And our Clone troops turned against us My Pateron and I took several younglings And we went into hiding But We didn't last long Imperial Patrol was about to discover our location So I tried to lure them away from my Padawan Trilla She stayed behind with the younglings But they caught me And they tortured me They wanted to know about the others And how many were left But mostly they wanted to know about Cordova And where he went But you escaped No It was a prison riot I saw my opportunity And I took it But they almost broke me And I am not the same as I was, Cal Your Padawan Did she survive? No But that's why we can't give up We can't let the sacrifice of those closest to us Be for nothing Siento como que Ah, perdón Ah, sorry Como que los subtítulos van muy rápido, ¿no? Me da la sensación Please I'm trying to collect my thoughts ¿Qué chato que se pueda tunear el sable? Que tremendo, boludo Para mí Che, no voy a arreglar nunca el sable Tipo ahí en la parte de atrás Y de hecho voy a ir a mear Y voy a aprovechar para poner un anuncio Ahí vengo Y de hecho voy a ir a mear Y de hecho voy a ir a mear Y de hecho voy a ir a mear Cordova had supplies hidden all over Borgano Could be worth a trip back to explore Today, our great military is dedicated to enforcing the laws of the Empire Yielding to no one who seeks to destroy our galactic harmony You hear that garbage? Turn it off Lying imps Do you think anyone buys this junk? Too many on the core worlds Their daily lives haven't changed much since the Empire took over Oh, oh? Oh, come on, come on Oh, come on, no, come on As long as the Emperor keeps the right people happy it will never stop Por eso necesitamos los Jedi. Entonces debemos llegar a este holo rápido. Bien, estamos aquí. Get in tu chair. Oh, hombre. Dime que no estamos corriendo esa bloqueada. Solo como un último resorte. Tengo el transportador de Mantis para transmitir señales imperiales. Hey, Gris. Sí. Mantén tus señales de poder bajo y acta como nos pertenecemos. Just like Brakka. No, es verdad. No necesito otro set de manos. Solo por favor, mantén tu ojo en el escáner. Por favor. Vale. Vale. Lo recabó a pedo. No veo nada. Estamos preocupados con algo en la tierra. Estamos claros. No veo nada. 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 ¿Quieres hacer esto? Tal vez podamos llegar ahí. No entiendo como se puede agarrar a esas ramitas, pero bueno. No entiendo como se puede agarrar. No entiendo como se puede agarrar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! bueno lo iba a matar yo pero gracias supongo es no post your turn to report fatalities Este es el 9-7-2-4-0 Estamos grabando las causas confirmadas ¿Qué fue eso? ¡Es el Jedi! ¡Está en el rato! ¡No están ahí! ¡Están haciendo algo! Tampoco fue tan fuerte el golpe para... Ok, ah, throttle... Record, ¿qué está pasando ahí? ¡Está en violación de la... ¡Aquí se ha dicho! ¡Aquí se ha dicho! ¡Está bien, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Let's do esto! ¡Ya lo dijo! ¡Esto está de camino! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué leí en vez de Alba en Sundari, leí Alba en Samurai. Digo, ¿qué? Alba en Samurai, cualquiera. Nada que ver, te agarré ese gol, chame. No, poncho. Ay, está feo ese, no es norteño. Si no es norteño, fue. No, poncho. No, poncho. No, poncho. No, poncho. Podrán, poncho. Podrán, poncho. Podrán, poncho. Creo que no puedo pasar. Vamos a ver la piscina. Podría ser algo útil. WTF?! ¡Stym, aquí! 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 ¡Suscríbete! hay un mono ahí trepado WTF matamos fuerte te daré de nuevo esquema para entrar en un reacts pero si puede venir fuera a WTF What the fuck? What the fuck? Imperial sap refinery lies dead ahead. What does the Empire want with tree sap? Nothing good. They refined the sap into a powerful compound, and they're rushing to expand production. We have to stop them. That's the plan. We don't know they're in-game, but they spread themselves too thin. This map we've covered proves it. Here you go, bud. These refineries double as brutal prison camps. Use those cutters to create a distraction. But you take your lightsaber and free the Wookiees inside. We need their help to stop the Empire. Understood. Watch yourself in there. Basically, you have to do the work all alone. Fin. ... ... ... ... ... ... ¿Estás bien ahí Bd1? no voy a gastar puntos de momento, me lo voy a guardar no voy a guardar this jedi is dangerous, watch out hey now, did you find something bd1 what the fuck okay someone else take him down watch him, we've got this adversary inbound, he's got quick blocks they're leaving here alive i'll take you down no sé por qué medité ahí, no sé, me puse, me senté ahí, fue como re estúpido eso i know, no necesito nada oh oh A Jedi. This is what I've trained for. Quit running. Yes, please. Glory to the Emperor. Supper, Jedi. There you are. Are you shaking, Jedi? Yes! Continue in route. I have to make a stop. Looks like you're blocked. I'll fix that. Never seen a trooper like that before. You've got to get these Wookiees out of lock-up. Keep moving, Jedi. Fence open. Go! The Agazo is giving me the game, please. I don't know why. Tight fit, huh, BD? Flame beetles! They're coming through the walls! Head on there! Move it in! Hey, BD-1! Let's get him! He's not invincible! Get him! Can we really beat him? I've got this. I've got- Way too close. Nice job. Hmm. Hmm. I'm not going to go. Well, I'm not going to go. I'm not going to go. What was in there? You sure you want to plug into this thing? I'm not going to go. I'm not going to go. Oh, short cut! That's why you wanted to move this thing. You had no idea that I was there, did you? You just wanted to turn the cutter on. Hmm. Hmm. I'm not going to go. Come on! I'm running out of here, man. I don't know what's going on here I have in the Jiggin. Hmm, I don't want to go. I'm not going to go. I'm not going to control this thing, but I'm not going to turn it off again. Oh, I'm going to go. agarrar esta habilidad ahí vengo voy a meter 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 hmm voy a meter 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 ya llego a la calidad, que se chita, como andas y 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 dentro de todo rapea pensé que me caía el vacío y y what the fuck yo quiero ver como se pelea el el coso ese contra los toma alta trompada le puso jajajajajajajajajaj no me pega no 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 a ver quién gana ha puesto ha puesto oye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! ¡La puta madre! La troleé, la troleé. La troleé duro. No sé si pueda, tipo, seguir una forma de salvar a los Wookiees antes o los matan enseguida. No, no sé cómo. ¡Qué puto pesada con el Lancer Llama, hermano! ¡Ja! ¡Qué buggeada! ¡Ah! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Pero no me... ¡Meta gracia! ¡Uf! ¡Menos mal! Lo bueno es que tipo, eso está bueno por ejemplo que cuando te... el enemigo que te matas y le pegás, te recuperas la vida ¡Está re cheto eso! ¡Nos somos dos! ¡Nos somos dos! Estos han pasado muchos años no hemos perdido compañeros amigos familia al poder Los tiempos oscuros. Y el fuego aún se muere. La esperanza aún se muere. Los Jedi no están perdidos aún. Nosotros no estamos perdidos aún. Kashyyyk no está perdido aún. ¡Por la costa! ¡Por la costa! ¿Ves lo que el Empire ha hecho a Kashyyyk? Estas historias están jugando por toda la galaxia. Mis partistas podrían usar un Jedi en nuestra parte. Mi monarca. Pero... ¿Vamos a la misma que no puedo salir de la misma? No todavía. El oficino está. Tengan en cuenta. ¡Oh! Cal, soy Mari Kosan. Y este es el Comandante Choysik. ¡No, no, no! Uh... Sorry, no estoy bastante fluido. Choysik dice que lo que sea que pueda para encontrar Tarfal y voucher por ti. ¿Crees que todavía está vivo? Tienes la confianza, Cal. Nosotros estaremos en contacto con tu ship. Para la causa. ¡5. Con los. Sí, 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 sí. ¡ invasion. i've been monitoring imperial communications and i picked up something project auger has been reactivated the empire may be close to finding another looks like we still have work to do you think saw and the others will be okay looking on the bright side huh hey uh thanks for everything what the hell are we going to do ¡Hola, Seer! ¿Puedo ir a la verga? ¡Ay, la florcita! Vamos a grabar la cosa. ¡Al planeta Zepho! Las bochas son las 9-20, así que en 20 minutos cortamos. ¡Qué horror, man! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Get over here, kid! ¡We're about to land! ¡Qué horror! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un atajo que me falta todavía que es este ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre al canal! ¡Gelentro! ¡Suscríbete! Este era el atajo que me faltaba Ahora sí ¡Acuérdate, mano! ¡C'mon, cowards! ¡I won't let you win, traitor! ¡Are you too... ¿Qué are you muttering about over there? Para, 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 antes de ir por acá Good work, BD creo que encontré mi cosa favorita en Star Wars empujar soldados por el precipicio me conviene este atajo sí me ¡Suscríbete! Es lo mismo en los juegos viejos de Star Wars Qué lindo empujar gente a la pasión más todavía en pvp ¿Se podía hacer eso en pvp? No, pero... ¿Por qué saltó el vacío? ¡Man! ¡Está saltando al vacío porque tiene ganas! O sea... ¡Bruh! A ver hijo mío, que no es... ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Uff! Lo que le costó Hermano, por favor No era tan complicado ¡Dios santo! En el Jedi Academy Sí Tenías un poder de empuje y si subías al máximo al poder de ahorcar Podías hacerlos levitar en el aire y manipularlos Cuestión que... De un forzazo los tirabas al vacío ¡Qué chido, man! Ah, lo peor es que al pedo O sea, me subía al pedo No, no hay nada ¡XD! Me gané para tiempo No importa ¡Uy! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Muy! carpincha se envaseales Voy a hacer el camino más rápido Creo que sí ¿Por qué me está puto tarjeteando al robotito ese? Dios, bueno está bien matalo de una vez loco Lo que nos aseguramos de tener cuidado Locado en el hospital Lo entiendo Escucho Te escucho Te escucho no sé dónde tengo que ir exactamente creo que abajo creo es por qué ¿Alguna señal de la tumba? No, el Empire ha estado elevando la seguridad. Cuidado con tu concentración. Cuidado por el PD. Ok, vamos a seguir. Me acuerdo de un jefe que está secreto. Que está acá al lado. Que de hecho voy a ir. O sea, creo que contra ese jefe morí unas 15, 20 veces. Una cosa así, ridícula. ¿Es el mono ese? Sí, es este bicho pero más grande. Moríte, pesado. ¿Eso está abierto? ¿Qué es lo que está abierto? Lo dejaste como si... Hijo de puta. No, no, no. A ti ya te puedes tirar por ahí abajo, la verdad No, 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 no ¡Vamos! O sea, no terminé de hacer la animación de caerle de arriba y pegarle un espadazo que ya me había metido un guantazo Sí, es ese O sea, literalmente no terminé de hacer la animación que ya me metí un guantazo y me sacó mitad de vida, o sea Jaja, qué idea ¡Vamos! 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 ¿Qué? La verdad que no lo puedo ralentizar la puta madre, boludo Qué verga de bicho El tema es que, o sea, no es jodido, pero te saca mucha vida con un solo ataque Esa es la poronga Tipo, te pongo un manotazo y te sacó 30-40% de la vida, es como... Ok Y no sé por qué se quedó cargando así, WTF A la posibilidad Me volvió No me pegues, gracias Yes. Sí, mate, hace un combo de 3 el hijo de remil puta. Trata de alejarte de su pega, qué buen consejo. Típico consejo en los juegos, viste, que te ponen, si estás bajo de vida curate. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. ese es el problema te pega dos golpes y no te puedes mover o sea what the fuck que bicho estúpido voy a subir por favor y 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 esto de vida boludo o sea nada ¿Qué pasa? No! What? Eh, hola? No sé, no entiendo por qué está eso ahí. Ok. a ver el único a mí no es éste voy me cago bueno por lo menos matamos al jefe eso es lo importante bueno para que todavía me mata y ¡Gracias! Muy interesante No sé si podría subir, me parece que no, pero bueno Pasan que cosas Literal Es muy divertido tirarle las cosas esas a los bichos Au, au No 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 ¿Lo podrá empujar al agua? ¿O no? ¡No! Me agarró ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah no, pará. Ahí. No. Ahí tampoco. Ahí. Pues no. Ahí. Hmm. Ahora sí ¿Por qué está eso ahí? O sea, eso es lo que no entiendo Ahora sí entiendo Bueno, primera vez jugando Ya estás repitiendo ¿Qué haces, Wander? Jugué una vez, pero nunca lo llegué a pasar Entonces lo estoy medio que rejugando O sea, creo que hice un poquito más de donde estoy ahora A ver si puedo poner esto bien Ahí, ¿no? Pero, la puta madre Ahí Creo que ahí No, no vi las pelis O sea, vi las pelis pero como muy separadas Y no sé mucho a la historia, la verdad No, no, todas no, eh O sea Eh, las clásicas sí Pero en un orden muy separado Y tipo, como que entiendo muy poquito Claro, sí, sí O sea, los episodios 1 y A6 son Sí, sí, son infaltables O sea, por lo que me enteré como que ganó el imperio y hubo como una purga de todos los Jedi Es como que lo estaban cazando Este, hasta ahí llegué Después en el precio 3, la verdad, en 66 Yo pará, ¿no? ¿no activé esto? Ahora Oh, salte justo Sí, exacto Sí, exacto La orden 66 va de eso De que de repente todos los soldados de la galaxia empezaron a matar a los Jedi O sea, yo no sé el por qué pasó eso Digamos Eso es lo que no sé Este, en algún momento lo veré Bueno, no sé si el juego lo explica, pero No sé si el juego O sea, me leggo Un segundo Sorry Y era toda parte de... Lo sé porque si hubo un melee galáctico al pobre dijo maten a estos Jedi pero en yo Literal Y era toda parte de sembrarme de ser una república de los Jedi y levantar al imperio Sith Uy Me podes tarjetear a... Ah hablé muy rápido, no estaba leyendo, lo sé, estaba leyendo, no importa, nada del otro mundo Me ley es un político de Argentina Ya no tengo algo para meditar No 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 bueno gente se me cuidan, el domingo como está el cartelito por allá arriba por allá arriba por allá arriba, arriba a la derecha tenemos un especial el especial es 12 horas extensible así que ya saben, los espero el domingo a eso de las 14, 15 horas no, perdón, 17 17 horas argentina con las 5 de la tarde vamos a hacer un 12 horas extensible así que los espero por ahí vamos a estar viendo películas, anime lo que sea así que nada, nos vemos mañana un abrazo para todos, descansen, tengan buenas noches y sean felices y perdices, arre nos vemos 15, 16, 14, 15, 16, 17 literal en fin nos vemos, cuídense, chao chao